Para ti, hija mía ¿Quién por ti? ¿Quién por ti? ¿Quién por ti? De nuestro hogar, de dulzura, de amor, de alegría y mucha fe Cuántas ilusiones que tuvimos por ti De quererte ver, hijita correr Cuántas esperanzas a mi niña verdad Oírla decir papá y mamá Porque tú es Dios mío Te llevaste a nuestro ser, a ese ser de nuestro amor Porque tú es Dios mío Nos arrancaste a nuestro amor A la ternura de nuestro hogar Siempre estarás en nuestros corazones Luz de nuestras vidas Estefany 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 Me fuiste mi amor ¡A la ternura de nuestro hogar! ¡A la ternura de nuestro hogar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!